¡Mis amores lindos! Gracias por continuar en su programa favorito Teleritmo B. Y señor, yo tengo un regalo muy especial para usted. Yo sé que le gustan las bellas damas y en este momento están las concursantes de Miss Latin, Canadá. Un fuerte aplauso para estas hermosísimas doncellas. Gracias por venir a su programa. Y bueno, vamos a presentar primero que nada a Karol Chek de República Dominicana. Un aplauso para ella. Gracias. A la talentosa y hermosísima Carolina Aguilar, directiva de Miss Latin, Canadá. Un excelente locutora. Un fuerte aplauso para ella. A Olivia Mesa, Miss Latin, Canadá, del Salvador. Y Talena Lozada de Cuba, concursante de Miss Latin, Canadá. ¡Preciosa! Un fuerte aplauso. Bueno, ¿con quién comenzamos? Platícame cómo te sientes ser parte de este certamen de belleza. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Me siento encantada de participar a este muy bonito concurso por la primera vez aquí en Canadá, Miss Latin. Y espero que se siga avanzando cada año mejor. ¿Tu familia qué te dice? Mi familia siempre apoyándome en lo que es la belleza, el modelaje, todo ese tipo de estructura en la vida, en el medio de la belleza. Siempre apoyándome. Olivia, por favor, comparte con nosotros algo que le quieras decir al público. Quiero decir que yo quiero crecer como persona y representar a mi cultura y a mi comunidad. Quiero impactar positiva a las mujeres latinas. Gracias. Y bueno, Carol, cuéntanos también cómo es que inicia este sueño en el mundo del modelaje. Bueno, mi sueño en el mundo del modelaje y la belleza inició cuando yo tenía la edad de tres años. Yo fui concursante haciendo muchas promociones sobre el baile en la televisión en Europa. Luego comencé con el modelaje y es conociendo la pasarela en Italia, Venecia, España, todo el lugar en Europa. Y luego a la República Dominicana también con la pasarela y con lo que es el baile. Cuando llegué aquí a Canadá, bueno, ya hace unos cuantos años, obviamente, escuché hablar sobre el Miss Latin Canada por primera vez en Canadá. Y pues me inscribí, me encantó. Y ahí fue que conocí a David, a Carolina, pues a todas las bellas chicas. Y ahí estamos. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de que entraste a este concurso? ¿Cómo es que encontraste el sitio? ¿Cómo te inscribiste? Bueno, yo conocí ese sitio sobre una latina, una dominicana, que ella puso eso en internet, un video de la pequeña Chloe. Y me lo mandó a mí y pues ahí estaban ya todas las informaciones, mandé un email, me llamaron, me contactaron y me dijeron cuándo era la entrevista. Algo que nos quieras decir, Olivia. Sí, como reina, espero dejar un llegado inspirador y significado. Todo mi objetivo es empoderar a otras mujeres, fomentar la autoconfianza y ser un ejemplo de compromiso. Gracias. ¿Qué les puedes decir en este momento a todas las mujeres que sueñan con estar en un evento como este? Coger cursos, participar, que no se queden en casa, diciéndose, no puedo, no me siento bien con mi belleza, todo el mundo tiene su belleza interior o al exterior. Ir hacia adelante, si es algo que quiere, ir hacia adelante hasta el final. Olivia, sabemos que no eres 100% salvadoreña, pero te sientes orgullosa de ser latina. Sí, sí, es un poco recto por mí porque el español no es mi primer idioma, es el polonés. Es difícil, pero me gusta mucho, yo quiero estar con mi cultura y soy muy contenta de participar con todas las mujeres y el comito de Miss Latina Canadá. Y eso hace admirarte más, que no es tu primer idioma, pero tienes esa fortaleza, esa belleza de pararte en un estrado y eso te hace admirar más a las mujeres. Gracias, de verdad que eres una inspiración. Gracias. Bueno, pues algún mensaje que le quieras decir a toda la gente para cerrar esta entrevista. Que vengan a apoyarnos para que cada año se haga más grande Miss Latina Canadá. Que vengan a apoyarnos el 25 de mayo a todas. Va a ser un evento súper hermoso donde va a haber colografía, moda, trajes preciosos de cada país de nosotras y muchas cosas más. Todas son hermosas por dentro y por fuera, un placer que hayan venido. Gracias. Bueno, señoras y señores, un aplauso para ellas. Vámonos a un corte, no se nos vaya, que volvemos.